La casa vivió una emotiva ceremonia. A través de este comunicado quiero manifestarles mi profundo pesar por el cierre definitivo de este entrañable espacio llamado Sótano. Acá uno aprendió quizás el más tolerante. Atención, es hora de despertar. Yo logré los cambios más importantes aquí abajo. ¡Cállate! Todos le tomamos un cariño a pesar de todo a este lugar. Gracias Sótano. Es momento de regresar a la casa. Cierren la puerta del Sótano. ¿Cómo afectará a la convivencia el cierre de este entrañable lugar? Noche de competencia. Gran hermano. Hoy, después de Paraguay versus Brasil. Y las 24 horas por Directivity Go.